Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, en esta ocasión tenemos otro custom de la minifigura de Jason Todd, así que comencemos. Y bueno amigos, pues ahora sí creo que este va a ser el último video en donde mostramos un custom o mejora de la minifigura de Jason Todd, pero aún así no prometo nada, ya que ahora sí me ha encantado el resultado, aunque me parece que ya lo hemos mostrado algo así en el canal. Comenzando con este cabello que es de la minifigura de Bruce Wayne, el rostro pues pertenece a Robin, a la versión de Jason Todd. Le puse esta pieza que no sé a qué minifigura pertenece, sin embargo pude conseguirla a través de Facebook, la compré en internet y me encanta. El torso, no recuerdo de qué minifigura es, pero sé que viene en los sets de Iron Man, le puse los pantalones de la minifigura de Atman, y pues de accesorio esa pequeña pistola y la propia máscara de Red Hood. Creo que se mira muy bien, creo que está excelente, ahora sí el resultado me ha encantado, espero no tener que traer otra versión del personaje, ya que creo que ahora sí esta es la versión definitiva. Espero que te haya gustado, lo compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.